Antonio, muchas gracias por esta nota. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estuviste en Villa Carlos Paz, fuiste un huésped de lujo, casi de Flavio Mendoza. Fui a hablar con él, primero a ver el espectáculo. Él me había llamado para ver si el próximo espectáculo lo hacemos juntos. Y entonces vi el espectáculo de él y está viniendo. Nosotros nos vamos a volver a encontrar para hacer un espectáculo juntos que todavía estamos en veremos de qué haremos, porque él va a venir, creo que dentro de dos días. Y ahí hablaremos de verdad. ¿Estás ilusionado con esta propuesta de este gran amigo que tenés? ¿Es algo que te motiva? No, yo no vivo de ilusiones. El trabajo es un trabajo, no es una ilusión. Es decir, hay que romperse el alma para trabajar. Pero también sos de analizar. Es lo que hiciste cuando te llegó la propuesta de Pedro Alfonso, o analizaste lo que era el guión y finalmente decidiste no participar. No, 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 no. Eso fue que... Yo no sé si esto está pasando en todos los que hacen teatro. Yo no estoy acostumbrado a que me den un libreto ya escrito para debutar. Y lo peor, no era lo peor, sino que estaba toda la obra escrita y suponete en la página 2 decía La Abuela. Pasaban tres páginas más y decía Soledad. Y yo digo, ¿y la obra? Ya la escribieron. Me gustaba todo el grupo de gente que iba a trabajar y en general las dos cosas que había visto de ellos me gustaron. Pero hoy día lo que se usa mucho, tanto en cine como en teatro, es que alguien escriba la obra que no sabés quién es. Y yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces me corrí. No estás acostumbrado a participar, claramente. No estás acostumbrado a escribirlo, ¿viste? Y para la edad que tengo no me voy a poner a aprender la profesión de nuevo. Las declaraciones que virtió en su momento en un medio de comunicación, Carlos Perciavale, con respecto a tu salud, ¿cómo lo tomaste? No lo tomé de ninguna manera. Yo tengo muchos años y tengo muchos años de profesión y no me peleo. Es decir, yo tengo muchos años de psicoanálisis y entonces la pelea es cuando vos no podés resolver un pedazo de tu vida. Y si es tu vida, tenés que aprender a solucionarla. ¿Aceptaste las disculpas que virtió en los medios? No, yo no, yo no. Yo hablé con mi abogado y le dije, doctor, ¿usted vio lo que dijeron? Bueno, solucionelo, punto. Para eso le pago a un abogado. ¿A Susana no hay nada armado, nada planeado, al menos hasta el momento? No, nos mandamos mensajes, nos hablamos por teléfono, nos hemos encontrado en Nueva York y después, nada, me caqué de frío y me volví para acá. Gracias por el tiempo, por la nota, por todo. Muchas gracias. ¿Viste que no soy una mierda? No, ¿cómo? Gracias. No lo borre.